Hola familia yo soy Ramsés Vidente el creador de tu futuro y estas son las visiones de hoy lunes 15 de marzo y esto es para la señora Patti Chapoy así que arrancamos para la señora Patti Chapoy me sale muy marcado un proyecto nuevo algo que vaya a estar arrancando como se puede ser la propuesta de una serie algo que ella vaya a traer algo que ella quiere llevar a cabo como para presentar sus vivencias todo lo que ella vivió imagínense lo que es la historia todo lo que ella tiene desde Raúl Velasco y también la otra parte el lado oscuro y blanco de el escándalo de Gloria Trevi me sale muy marcado que en este proyecto puede estar hablando con dos caderas como puede ser televisión azteca y netflix para llevar a esta serie del mundo del espectáculo que esto puede ser una gran oportunidad tanto para netflix como para televisión azteca llevar esta situación de la señora Patti Chapoy así que me sale muy marcado también nuevos proyectos en TV Azteca como caiga quien caiga o algo que vaya a traer en cuestión de televisión de espectáculos yo soy Ramsés Vidente y esta es la visión para la señora Patti Chapoy y no se te olvide darle like o compartir a este vídeo y sígueme en mis redes instagram y en el canal de youtube Ramsés Vidente hasta luego chao